Estamos acá en la columna de CxL de Comunicación por la Libertad queriendo hablar del juicio Acromañón, que esta semana fue suspendido, ¿verdad? Exacto. La semana pasada el jueves empezaba lo que es la segunda etapa del juicio que comenzó durante el 2009. En esta etapa es una etapa de enjuiciamiento más a lo que sería el poder político involucrado en esto, los responsables políticos. Y también materiales, están en el juicio desde el empresario, dueño de todo el complejo que además está involucrado en redes de trata y tiene un taller que nos baja del espacio donde funcionaba Acromañón. También hay un ex comisario que está acusado de las coimas, de recibir las coimas de la habilitación. También hay ex funcionarios. Por todo esto es que entendemos que este juicio es muy importante y que a 7 años, habiendo todavía no cerrado el juicio anterior, cuando se hizo la apelación, la... finalmente todavía no hay ninguno preso. Y en ese contexto empieza el segundo juicio en un lugar que cuando vamos a la sala, una semana antes nos parecen que había cambiado de lugar la sala. No era la misma sala que habíamos utilizado durante el 2009 y habían dado una con una capacidad mucho más reducida de 20, 30 personas, sabiendo que es un juicio que va a un montón de gente porque involucra 194 vidas, esos son 194 familias más los televidentes y que siempre participan de este espacio. Entendemos un poco como una provocación por parte del Poder Judicial que decide arbitrariamente cambiar el lugar y dar capacidades diferentes a cada uno de los grupos. Algunos grupos recibieron dos lugares para poder participar de presenciar el juicio cuando representan mínimo 20 familias. Por lo tanto, ellos sabían que esto iba a pasar y que íbamos a llegar un montón a la puerta y íbamos a quedar en la puerta. Nosotros somos la querella y ese es nuestro derecho. Como derecho no nos pueden negar la posibilidad a participar del juicio en el cual ellos nos tienen que leer a nosotros, el desarrollo del mismo y es un juicio oral y público. Y sin embargo pusieron a la policía y una vez más los medios masivos difunden que por una cuestión de seguridad como poniéndonos a nosotros como las bestias que van a reclamar y en realidad simplemente fue pararse en la puerta y denunciar en la puerta que era nuestro derecho poder pasar a presenciar. Lo mismo también fue restringido para la prensa la participación y se hizo complicado. Y entonces una vez más se dilata, esto es empezar dilatando ya y jugando al desgaste y a matarnos, digamos, por las migajas de poder participar y en realidad apuntar a desorganizarnos. Claro. ¿Y cuándo va a volver a iniciarse el juicio? Aparentemente el martes que viene volvería a iniciarse en las condiciones en las que tiene que ser, en un salón más grande, con capacidad para todas las familias. No es que es posible que nos den el mismo del 2009, pero no tenemos certeza de eso. Pero aparentemente ellos garantizan ahora que va a haber un espacio para todos, para que todos puedan estar. Vos, Ayelen, vía telefónica vas a presentar un video. Exactamente. En el video estuvimos a la salida de lo que fue después de post-suspensión en tribunales y estuvimos con la mamá de Sabrina Borrá, que contaba un poco la situación que se había desenvuelto por la mañana allá en tribunales. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Te agradecemos mucho, Ayelen. Esperemos verte pronto acá en el estudio, iniciando con tus compañeros y compañeras la columna de Comunicación por la Libertad. Por supuesto. Muchas gracias. Siempre un placer estar con ustedes. Y bueno, espero que podamos seguir reflexionando colectivamente. Un beso grande. Un abrazo. Así que, como presentó Ayelen, vamos a ver este informe que hizo Comunicación por la Libertad para el Bando Informativo en Antena Negra. Se suspendió el juicio porque hay 194 padres que quieren entrar y están en todo su derecho y fue una sala muy chica la que se eligió y bueno, eso fundamentalmente es lo que pasó. Lamentablemente nos vemos obligados a levantar la jornada del día de la fecha. La continuidad del juicio dependerá de razones de seguridad que tenemos que solucionar de manera previa. Por orden del tribunal, no contó con los demás padres, que son 194 que tendrían que haber ingresado, junto con todo, no solamente los que, como yo, que tenemos tarjetita. Teníamos que haber ingresado todo. Esto es una vergüenza, ¿no? Porque no haber entrado también se hizo un poco de un poco de lío, pero bueno, es normal de no tener consideración de que acá no somos 4, 5, 10 o 15, los que podíamos ver todo adentro, que estamos siendo los 24. Hay un grupo de personas que están pugnando por entrar a la sala de manera violenta y el jefe de seguridad de este edificio nos dice que en estas condiciones él no garantiza justamente la posibilidad de que podamos continuar con cierta tranquilidad el debate. El jurado sabía de que esto iba a pasar, obviamente. Entonces, ahora se suspende el juicio, quién sabe, para una nueva fecha y esto es una nueva maniobra delatoria para que la gente se canse y bueno. Bueno, ahora van a reflexionar lo que es el Tribunal Oral 24. Es el momento que se hizo la audiencia. Como están en reparación, ahora lo van a poner bien y bueno, posiblemente iremos otra vez al mismo Tribunal Oral 24. Vamos a esperar a la expectativa de que nos digan esto, que sea muy breve, porque te imaginás que esto como sigue dilatándose, ya vamos, mirá cuantos años y todavía. El placer que hoy yo tuve es de verle la cara a estos 5 corruptos, verle la cara como la tiene, ¿viste? Pero no me basta verle la cara, me basta que le den cadena perfecta, eso es lo que me interesaría. También me dolió de que las demás personas, los demás papás, quedaron afuera muy indignados, eso es lo que más me dolió también, porque acá todos tenemos derechos. El Tribunal tendría que haber tomado por lo menos consideración de que somos 194 y que no somos un número 15 o no sé la cantidad poquita que teníamos. Éramos más buenas que las que estábamos ahí adentro. Así que esperemos que no pase de vuelta, que vuelva de vuelta a lo que haya que subar, en el día que no requiere esto, no habrá nada. Gracias. 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 Gracias.